Yo leí un libro, no recuerdo, que tiene muchas cosas a nivel mundial, entre ellos estaba el Salto Ángel, pero como toda muchacha no le presté mucha atención. En el 2011 estuve en la Gran Sabana, conocí la Gran Sabana, algunos saltos, y ahí fue donde desaté ese interés, porque la Gran Sabana es hermoso. Y bueno, fui investigando y definitivamente cada vez que veía las fotos del Salto Ángel decía ¡Wow! Necesito estar ahí, necesito conocerlo, y hoy de verdad que estoy muy emocionado. Son las 4 y 10 de la mañana, ¿cómo te preparas para la excursión? ¿Cómo te preparas? Con mucha expectativa, un sueño hecho realidad. Bueno, con la emoción de ver el majestuoso salto más alto del mundo, que tantas personas quisieran venir a conocerlo, y la empresa nos da la oportunidad de poder estar allí. Bueno, estoy súper emocionada y tengo muchísima expectativa de poder presenciar uno de los escenarios más majestuosos a nivel mundial, una de las 7 maravillas del mundo, el salto de agua más alto del mundo, que lo tenemos orgullosamente en nuestro país, Venezuela. El salto de agua más alta del mundo, la ayuda más alta del mundo, y el salto de agua más alta del mundo, que lo tenemos en la dama de la tierra. No, pero lo pueden poner así al lado. ¡Ay, Dios mío! Yo puse el mío así como... A ver, todo el mundo lo va a ver. El revés es muy... ¡No se ha caído! ¡Rumbo al Salto Ángel! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Padre de la Gloria! ¡Emocionadísima! ¿Sabes qué estaba pensando en la vaina? La mayoría de las personas en el mundo ven lo que vamos a ver nosotros en revistas y postales. Nosotros vamos a tener la oportunidad. Poca gente en el mundo puede llegar a ver esta vaina. Y nosotros vamos a tener la oportunidad de verlo con nuestros propios ojos. El salto más grande del mundo. Es una bendición. Así que vamos a aprovechar esta vaina. La guía necesita, balance equilibra de la cordera, y el peso allá atrás. Me siento feliz, obviamente, pero además de feliz, privilegiada porque siento que entre tantas gerentes el lograr conseguir esto es como un sueño hecho realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El objetivo principal del cual fue planteado este reto este año es poder cumplir sueños. La primera impresión a ver eso tan grande, esa cascada, que es una inmensidad que no podemos explicar. Impresionante, mágico, único. Es un sueño que hoy Dios me da la oportunidad de poderlo cumplir a través de Vive Colecciones. Emocionante, el corazón me latía, los muchachos no vean para acá, no vean para acá. Cuando yo miro ese asalto tan bello, Dios mío, las lágrimas se me salieron, me emocioné tanto. Algo que te renueva la energía, o sea, te llena de buena vibra. Felicidad. Felicidad. Y verdaderamente te hace, te dan ganas de llorar increíblemente. No les sé explicar lo que se siente en el momento que tienes el santo ángel frente a ti. De verdad que me costó mucho llegar allí, pero era un sueño que tenía. Llegar allí a la cima fue algo impresionante, de verdad que pensé que no lo iba a lograr. Pero gracias a Dios y al equipo que tengo, o sea, lo logré. Logré llegar al sitio donde quería llegar. Una experiencia inexplicable, inolvidable, imágenes que quedan en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros recuerdos que definitivamente día tras día nos impulsarán a ser mejor para conquistar y pues lograr todo lo que nos propongamos. Gracias a ellos realmente, más que nosotros, es por el hecho que estamos acá. Y es que nosotros mismos estamos viviendo esta experiencia. Porque todos, todo ese gran equipo de ventas que conforma a nivel nacional en todas las ciudades donde nosotros estamos, todo el granito de arena que ellos colocan y el esfuerzo que ellos ponen, ese es el verdadero motivo por el que nosotros estamos hoy en día acá. El hecho de venir para acá, para Salto Ángel, con mi equipo de trabajo, con las personas que se esforzaron por ganar el reto de Canaima, a nivel laboral, siento que me inspira más. Me inspira a seguir, no tan solo echándole pierna a lo que estamos haciendo, sino a poder enfocarme mucho más, con más aptitud, en este tipo, como lo dije, este tipo de experiencias o de aventuras. Siento que al ver todas estas empresarias que llegan al Santo Ángel, lo ven, lo contemplan, incluso lloran al verlo, siento gran felicidad porque siento que juntos, juntos como equipo, estamos o logramos una cosa increíble. Bueno, sentí en primer lugar mucha emoción y orgullo. Emoción al ver esa hermosa creación de Dios. Es impresionante estar allí, solamente quien está allí sabe lo que se siente de hermoso. Creo que principalmente significa el trabajo, significa que con el trabajo podemos alcanzar nuestros sueños, podemos hacer todo realidad. Al ver al Santo Ángel lo vemos como muy lejano, en decir, ir a Canaima lo veo como algo que no va a pasar. Y hoy yo puedo decir que sí pasa, pasa con esfuerzo, pasa con dedicación, pasa con compromiso, pasa con responsabilidad y sobre todo pasa porque uno lo decreta y porque uno así lo afirma. Fue algo gigante, fue algo increíble. Fue de verdad súper emocionante cuando llegué que ya no podía y ni siquiera llegué y di la espalda al Santo Ángel para agarrar aliente, tirón y ya después tenerlo de frente fue algo, o sea, el rocío que te pega en la cara, el viento, el que te quedes mirándolo y te mareas, o sea, es algo que de verdad te llega al corazón, te abruma el corazón con tanta emoción, con tanta felicidad. Es realmente una sensación que, en palabras, es difícil ponerla porque la verdad es que para mí poder que mi trabajo y hacer lo que amo me llevara hasta uno de los lugares que siempre he adquirido que las consecuencias de mis actos y de mi trabajo me llevaran allí, era algo indescriptible. No lo podía creer, era abrumador la sensación, era abrumador la sensación de no solamente haberlo luchado durante años y poder que tu trabajo te lleve hasta allí, sino también el subir hasta allá. Es retador, es muy duro y solamente el trabajo en equipo y poder confiar de las personas que tienes a tu lado y que van contigo es lo más grande del mundo. De verdad que me emocioné muchísimo, se me erizó la piel, de verdad que yo estoy cargada de emociones desde el día que me llamaron, desde el día que salí de mi casa, fue algo tan... no pude dormir esa noche, o sea, yo venía muy nerviosa, con muchas emociones, eran muchos sentimientos encontrados que no se puede explicar, tienes que estar aquí para sentirlo, para vivirlo, porque no tienes palabras como expresarlo. Y ese es el resultado, es la recompensa de ver esa inmensidad allí, ante tus ojos y poder saber que apenas es el comienzo de muchas cosas que podemos hacer en equipo, juntos. ¡Nos vamos a los rojos! 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 Gracias.